Estamos generando la octava apertura del Festival Internacional de Títeres organizado por Maya. Nosotros desde el Colegio San José somos un grupo de padres que nos llamamos Arte en el Cole. Este grupo comenzó para apoyar la apertura de este festival hace cuatro años porque consideramos este trabajo y este proyecto de Diego Suárez un trabajo que nos pareció muy lindo para conformar una trama de trabajo unido y poder participar con él de su proyecto. Entonces, bueno, Arte en el Cole un poco lo que hace es generar la apertura en la escuela y a su vez tender lazos con otras instituciones, otras escuelas y empresas que apadrinan directamente las funciones de Diego y del festival en esas instituciones. Bueno, Amorina va a ser una sola función, ¿no? El próximo domingo. Sí, una sola función. El 12 de junio a las 16 horas las entradas ya están a la venta, las vendemos acá en la Puerta del Cole, cualquiera de nosotros o en la despensita creativa. Bueno, Pablo García, vos sos un conocido ya, ¿no? Acerca de este tipo de espectáculos. Contanos algunos detalles más, dale. Bueno, te cuento. Se viene el grupo, la compañía de La Galera de Capital Federal. El año pasado también tuvimos el honor de tenerlos acá en el colegio. Y bueno, se viene con una obra de María Elena, se llama Los cuentos de María Elena Walsh. Así que bueno, eso te puedo agregar. Una obra premiada por los premios Clarín. Bueno, bien, lindo. Para compartir. Para toda la familia, la entrada anticipada sale de 60 pesos en la despensita creativa que está en Pringles 315 o acá en Boletería, en la Puerta del Colegio. Bueno, vos que sos un artista, con todas las letras, esta técnica es una técnica muy antigua que sigue vigente el tema de los títeres, ¿no? Sí, sigue vigente, muy vigente. Y ahora con, bueno, con este octavo festival de títeres, más vigente todavía. Seguimos ahí dándole una mano a la gente titiritera. Bueno, el asesor legal del colegio, bueno, ¿cómo recibió este proyecto, no? Que ya lleva unos cuantos años. Sí, en sí surge la necesidad esta de decir, bueno, el arte tiene que estar en la escuela porque es una ventana más que se le habilita al chico y a la familia para ingresar a un nuevo mundo, ¿no? Que muchas veces no está al alcance de todo este mundo artístico. Entonces, bueno, con los padres dijimos, bueno, hay que hacer la llegada al colegio. Y hemos traído gente de música, gente de teatro, gente de títeres y, bueno, distintas representaciones artísticas, murales, que fue lo que también se trajo otros años, para que los chicos de distintas maneras se contacten con el arte. Y lo de esta obra es hermosa porque habla más, es para todas las edades, no solamente trabaja el tema de las canciones de María Elena, sino cómo María Elena empezó a crear esas canciones. Entonces al chico y a los padres y a todos nos abre este abanico de decir, también nosotros podemos llegar a crear o hacer cosas. Por supuesto, esto está abierto a toda la comunidad, no solamente para los padres y los chicos de la escuela. No, no, totalmente. Es abierto a la comunidad siempre. Todos los espectáculos que hicimos son abiertos a la comunidad. O sea, invitamos a aquellos que se quieran sumar y si no se conecten con nosotros, también con Arte en el Cole, que está en el Facebook, en Twitter. Que bueno, ahí le pasaremos la información que tenemos.